Historia Bueno señores, pues aquí estamos, como ya les comenté Hoy es día de ñam ñam, y quién más para hablar de ñam ñam Que nuestra querida Hanoi Solano de Hanois Brunch ¿Cómo estás Hanoi? Hola, buenas tardes, estamos muy bendecidos En el día de hoy, y nada, contentos de que nuevamente estemos aquí En este set, en este programa En este segmento de Balance Gourmet Fantástica telerevista que nos mantiene equilibrados La telerevista que equilibra tu vida Bueno, pues yo sé que Hanoi siempre nos trae unas receticas, señores Así como fuera de lo común Cuéntanos Hanoi, ¿qué podemos ver hoy? ¿Qué tú nos vas a compartir hoy? Hoy vamos, hoy trae una receta sencilla Sencilla Bueno, todas las recetas son sencillas Para que sea fácil para nuestros espectadores No completarles de preparar Exacto, hacerla Pero he utilizado un producto muy corriente, muy común Que es el pollo Pero vamos a hacer unas brochetas con la carne del muslo del pollo Una brocheta con la carne del muslo del pollo Bueno, así como que con nombre No suena de que es tan sencilla Pero como ya lo explica fácil Vamos a ver de qué se trata, ¿verdad que sí? Ok Vamos a pinchar el tomate en primer lugar Luego colocamos un trozo de nuestra carne del muslo del pollo Más adelante colocamos un trozo de pimiento amarillo Para darle colorido a nuestra brocheta Colocamos otro trozo de carne Y así sucesivamente hasta terminar nuestra brocheta De manera particular a mí me gusta hacerla de tres trozos de carne Intercalando con los vegetales Así es como se vería terminada nuestra brocheta lista para llevar al fuego Ponemos a calentar la sartén En este caso yo estoy utilizando una sartén grill de hierro Añadimos el aceite Y ponemos nuestra brocheta A cocinar Añadiremos también Los calabacines Y también colocaremos Las berenjenas Para que vayan haciéndose Y vaya habiendo Un intercambio de jugos Le vamos dando la vuelta Para que vaya cocinándose Para que al final Que tengamos un color dorado Y bonito Y toda la parte interior de nuestra carne También esté cocinada Este sería el resultado De nuestro rico plato de hoy Así quedaría nuestra brocheta De muslos de pollo Con pimientos y tomates Y unos berenjenas y calabacines Al grill Espero que les haya gustado La receta de esta semana Y no olviden de seguirnos En nuestras redes En arroba Háganos su gran noche Esa brocheta prometen Señores Se ven como deliciosa Hanoi ¿Qué tú nos cuentas De esa recetita? Danos unos cuantos tips extra Bueno Es una forma Distinta De utilizar la carne Del muslo de pollo Que no sea siempre El muslo Con el muslo Exacto Yo trabajo mucho En España se usa mucho Y se le llama Churrasco de pollo Esa carne deshuesada Del pollo Y podemos hacer Una presentación distinta Que es una carne Más suave Más cómoda Para los niños Que es más gustosa Porque la pechuga Es un poco más seca Y demás Y muchas veces Cuando hacemos Las brochetas Con la pechuga Salen como duras Como secas Entonces esa carne Es más suave Una brocheta Es el pincho De toda la vida Bueno Con un nombre más bonito Y es una manera De hacer la comida diaria Con una presentación Diferente Que a los niños Le gusta Y también a nosotros Y también a nosotros los mayores Y la he acompañado Con unas tiras De calabacines Y de berenjenas Todo hecho al grill Con poco aceite Con un sazón natural A base de pimienta Orégano Un poquito de ajo limón Y sal Entonces Es una receta Que no es tan complicada De preparar Pero que Es saludable Y deliciosa Y deliciosa a la vez ¿Qué nos aporta Esta receta? ¿Qué ¿Qué es lo que tú entiendes Que nos aporta En lo saludable? Bueno Claro La proteína del pollo Exacto La proteína del pollo La utilización De las verduras De esas dos Verduras Que tú sabes Que la berenjena También tiene contenido De proteína Exacto Aparte Que es un carbohidrato De buena calidad Al igual que Que los calabacines También tiene Alto contenido De agua Y de los minerales Y es baja en calorías Y muy baja en calorías Muy muy baja en calorías También lleva tomates Cherry Y pimientos amarillos Los morrones amarillos Que van combinados Con los muslos de pollo En la brocheta ¿Qué sería lo bueno Para acompañar Esta ¿Qué sería bueno Acompañar Esta brocheta? Le podemos hacer un arrocito Un puré de papas Eso depende de lo que usted Tenga como objetivo Si usted quiere bajar de peso Se quiere mantener Exacto Aumentar ¿Qué sería entonces? Ahí podremos agregarle todo Si quisiéramos aumentar de peso Yo le pondría mejor una pasta Una pasta Y su arroz O sea, si usted quiere aumentar de peso Le puede agregar el arroz En una cantidad proporcionada Le puede agregar su pasta Pero Obviamente Allá tiene dos carbohidratos Tiene que hacer un balance No excederse Porque aunque usted quiera aumentar de peso Es muy importante Que controle las porciones O sea Igual si lo quiere mantener el peso Puede comer lo mismo Pero la diferencia La diferencia está en cómo usted Consuma las porciones Exacto No es lo mismo Esta cantidad de arroz Que esta cantidad de arroz No es lo mismo Esta cantidad de pasta Que esta cantidad de pasta Entonces ya esto va a depender Obviamente De cuáles serían sus objetivos Si una taza Una taza No más de una taza de arroz Por porción de comida Porque comer más de ahí Ya sería gula Exagerar en las porciones Y sobrepasamos la cantidad De cereal que necesitamos comer En un plato Estaríamos sobrepasando Las cantidades Como tú bien dices Es muy importante Equilibrar Los carbohidratos Las proteínas Los cereales Las legumbres En nuestro plato Para que nuestra comida Sea balanceada Y realmente nos aporte Lo que necesitamos Porque esto no se trata De comer por comer No Sino de comer saludable Y equilibrado Para que tengamos Todo lo que el cuerpo necesita Si usted quiere perder peso Por ejemplo Usted acompáñala con vegetales Una ensalada Con una ensalada Bien deliciosa Y ya con eso usted tiene Suficiente De per se Porque tiene muchos nutrientes Así es Entonces Claro Si lo que quieres Es perder peso Hay que tener Algunas restricciones Porque Si fuese tan fácil Comiendo normal Pues no se baja de peso O sea Hay que bajarle Un poquito Las porciones Combinar Un poquito Con menos variedad Para usted poder Pues perder Más rápidamente El peso Más sin embargo Si lo que quieres Es mantenerlo O perderlo De manera más lenta Pues agrégale unas cositas más Y vas a ir perdiéndolo De manera más despacio Y sin sacrificarte demasiado ¿Verdad? O sea Que esto va a depender Obviamente De cuáles serían Sus objetivos Yo entiendo Que es bueno Porque el pollo Se puede preparar De muchas formas Pero esto es una opción Distinta Una opción Vamos a decir Para el que le gusta El muslo Es una manera Diferente Deliciosa De prepararlo Y ya tú sabes Todo va a depender Como decimos nosotros Aquí De la compañía Entonces Si pones un poquito Más de nutrientes Y un poquito Más de cantidad Pues logras ganar peso Si lo haces Un poco más equilibrado En versiones más pequeñas Pues te mantienes Y si lo haces Un poquito más Más pequeño Y con versiones Porciones más restringidas Pues obviamente Vas a lograr Perder peso Así que Va a depender De tus objetivos Ahí los límites Los vas a determinar Tú Según lo que tú Quieres lograr Es una muy buena opción Es saludable Si usted quiere Mantener su vida Con los nutrientes Necesarios Es una muy buena opción Porque combina carbohidratos Combina carbohidratos Buenos De los que necesitamos Y también combina Proteínas De las que Obviamente necesitamos Usted sabe que la Proteína Y los carbohidratos Son fuentes de energía Que el cuerpo requiere Usted no tiene que restringirse De los carbohidratos Buenos De los carbohidratos Saludables Debes tenerlo Dentro de tu alimentación Porque el músculo Lo consume Como energía Y si te ejercitas Muchísimo más Entonces no caigamos En el error De privarnos totalmente De los carbohidratos Que nos convienen Si no consumirlos Pero De la calidad Que realmente Nuestro organismo Necesita Para que le aporte Energía Y sean bajos En calorías Y nos ayuden A lograr Nuestros objetivos Bueno señores Cuéntanos tú Hanoi ¿Tienes algún aporte Más Que darle A la audiencia Cuéntale algo más No Está muy Muy bien El aporte Que has hecho Y por ejemplo Los carbohidratos De buena calidad El brócoli El coliflor El cale Las espinacas Esos son carbohidratos Que son de buena calidad Y que también Entran en casi Todos los tipos De nutrición En la keto En la vegana En La simplemente Baja en calorías Y demás Entonces Eso para mí Es lo más importante Utilizar carbohidratos De buena calidad Y utilizar Los otros carbohidratos Yo siempre Les recomiendo Utilizar los carbohidratos Tipo pasta Tipo arroz Para gente Que se ejercita Para gente Que está moviendo Su cuerpo Pero para el que Tiene una vida sedentaria Es mejor utilizar Los carbohidratos Vegetales Porque tienen Menos calorías Como tú Dices Se consumen más rápido Exactamente Y para una persona Que si hace ejercicio Tres o cuatro veces Por semana Pues entonces Si incorporar Las pastas Incorporar Los arroces Y mayor cantidad De legumbres Porque lo gastan Cuando están Haciendo su Su ejercicio Porque el músculo Utiliza El carbohidrato Como decía Necesitamos mantener La masa muscular No se trata De perder peso Y perder masa muscular Sino de reducir La cantidad de grasa Que tenemos Y aumentar La masa del músculo Así es Y la gente Se equivoca A veces Y por el hecho De privarse Más de la cuenta De los carbohidratos Puedes caer De hecho En perder masa muscular Entonces es importantísimo Que tú pues Tengas en cuenta Ese detalle Para que No te excedas En eso de Evitar los carbohidratos Y entonces Así Perder Aparte de peso Masa muscular Así que Hay que ser Conscientes E inteligentes Y claros En nuestros objetivos Todo se puede lograr Todo se puede lograr Igualmente Reducir de peso Igualmente Aumentar Mantenerse Pero siempre Con las porciones Las combinaciones Adecuadas Para que No consumas Mucho más De un nutriente Que de otro Recuerda Que La grasa En exceso Viene por un exceso De nutrientes Acumulados Porque Tú dijiste Me encantan las proteínas Y te consumen Muchas muchas proteínas Y es verdad Que son buenas Y son necesarias Pero si tú consumes Mucho más De las que estás necesitando Tu organismo Va a decir Bueno Como esta no la estoy necesitando Las voy a guardar En el almacencito Y el almacencito Es obvio Ese lugarcito Que tú tienes Donde se te acumula Más grasa Ahí donde ella Primero se va Porque es el almacén Obviamente Entonces te lo pongo Así coloquial Para que lo entiendas fácil A mí me gusta explicar así Para que la gente No con demasiadas Cosas sofisticadas Porque yo creo Que la gente entiende más En un lenguaje llano Este llega Al que es sofisticado Y al que habla De una forma fácil Y llana Entonces me gusta Que todo el mundo Me entienda Y no que digan Ay pero que bonito habla No entendí nada Entonces yo creo Que así tú entendiste De lo que te estoy hablando Y lo puedes poner en práctica ¿Verdad que sí? Bueno ¿Qué otra cosita? Pues Ahora que tú Hablas de eso La semana que viene Si te parece bien Vamos a hablar De esas proporciones Vamos a traer Diferentes esquemas Y le vamos a dar Un poco De unos cuantos ejemplos E ideas Para que comiencen a manejar Las diferentes proporciones Según las necesidades Si es para mantenernos Si es para adelgazar O si es para ganar peso Vamos a estar hablando De eso Para la próxima semana Con una recetica Adecuada Exacto A los fines Que la podamos hacer En las tres versiones Así mismo Así mismo Bueno Pues excelente Hanoi Entonces Yo les digo algo Señores Recuerden que Hanoi Tiene siempre Todos estos conocimientos Que nos transmite Sobre sus recetas Saludables Y todo eso Y ya tiene también Esa solución Para ti Si tú eres De las personas Que vives rápido Y no tienes ese chance Entonces te pones A comprar cosas Ahí cerca Lo pides Al trabajo O donde sea Tú pides cualquier delivery Porque tú dices Bueno Tengo que resolver la comida No puedo bregar mucho Bueno Búscate gente Que de verdad Trabajen con cosas saludables Porque hay mucha gente Que te venden cosas sanas Pero tú no sabes Todo lo que le están poniendo ¿Verdad? Entonces es mejor Irnos por lo Por lo de verdad Sano Y Hanoi prepara Unos menús También semanales Que ustedes pueden Fácilmente Pues enlistarse Ponerse en lista En uno de esos planes Y ella pues Se los hace llegar Y ahí tú tienes Tu almuerzo Tu comida Tu desayuno Tu cena Ready No tienes que pensar mucho Solamente en ser productivo Ser feliz Y tu comida saludable Ahí la tienes Sin ningún tipo De complicaciones Así que de verdad Si te quieres simplificar La vida Y mantenerte saludable Con menús Bueno Ella te los hace Del tipo que tú quieras Si a ti no quieres Ser tan saludable Bueno Como quiera Aunque no sean Menús para perder peso Ni nada de eso Y sean para mantenerte Los preparas De manera saludable O sea que tienes La opción también De si tú lo que quieres Es mantenerte Pues también Mantenerte de manera saludable Ella también te da Que estamos a su disposición Que estamos a su disposición Cuando quieran Que adelgazar es fácil Nosotros te ayudamos Porque el problema siempre es ¿Quién me prepara la comida? ¿Cómo preparo la comida? Y el doble estrés De querer perder peso Y luego también Pues hacer la comida Como debes Debas de hacerla Para que sea Con las proporciones Que necesitas Entonces Para eso estamos nosotros Te ayudamos A adelgazar Para que De lo único Que te tengas Que preocupar Es de sacar La mejor versión De ti mismo Así mismo señores Y ustedes saben Que no es lo mismo Porque hay gente Que no se preocupa tanto Por esos detallitos De usar esas verduritas De usar esas cositas naturales Y para resolver Cogen un sazón O cogen algo ya prehecho No es lo mismo Así que Váyase a lo de verdad Que es saludable Que aquí no hay Doble 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 información Es saludable De verdad Y Hanoi se preocupa mucho Porque usted Pueda comer De manera segura Deliciosa Y saludable Hanoi Gracias por estar con nosotros En el día de hoy De verdad que sí Ya saben Nos dijo que nos va a traer Unas cositas interesantes En el próximo Encuentro que tengamos aquí En Vida en Balance Ella siempre nos trae Algo interesante Gracias a ti Ayling Pues gracias entonces Por estar con nosotros Señores Ya saben Manténganse Sintonía Y recuerden Que si se perdió Algo de esto Pues chequenlo En Vida en Balance RD Y en Aileen Curie Fitness Nuestros dos canales De YouTube El de Vida en Balance Y el de Aileen Curie Fitness Ahí Te puedes suscribir No puedes seguir No puedes Activa tu campanita Y mantente informado En Aileen Curie Fitness Vas a encontrar Un montón de informaciones De todo tipo Que tengan que ver Con la vida saludable Y todo lo demás En Vida en Balance RD Vas a conseguir Los programas Bueno En Aileen Curie También comparto Las informaciones De los programas Pero es bueno Que te suscribas A Vida en Balance RD También Porque en los dos Vas a tener Contenidos parecidos Pero variados Así que Y te aseguras De tener Toda la información Dentro del canal De YouTube De Vida en Balance RD Ahí no te vas a perder Ningún programa En Aileen Curie Fitness Los vas a tener Tal vez no todos Porque hay mucho Contenido que compartimos Pero si también Puedes tener Variedad de información Así que Es mejor estar suscrito A los dos Tener tu campanita Ahí te anuncian De una vez De que Estamos Subiendo nuevo Y tú Pues te mantienes Al día En esta Telerevista Que equilibra Tu vida Vida en Balance Con Aileen Curie